Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva semana de Odisea Cósmica aquí en la continuidad de la 97 Une. Mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino y Seba Álvarez. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo va? Todo muy bien. Hola, buena semana para todos. Hoy 16 de septiembre, 48 años de la noche de los lápices. Ahí veíamos recién al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marchando. Como todos los años se recuerda este terrible momento, sobre todo aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde sucedió. Hoy escuchaba a Emilce Moller, ¿no? Salió en La Cúpula. O me pierdo ahora. No, en Cuenta Regresiva. En Cuenta Regresiva. En la primera mañana de Rocío y Nacho. Le agradecemos a Agusti Tarelli, que trabaja en redes, que nos está mandando imágenes y videos de lo que está haciendo el acto conmemorativo por los 48 años, que se está desarrollando en 7, 57 y 58, en el histórico edificio de obras públicas de aquí de la ciudad de La Plata, que también fue uno de los epicentros cuando se dio el lamentable golpe de estado del 76. Bien. ¿Cómo fue el fin de cambiando de tema? Bien, bien, movidito para mí, pero acá estamos. Movidito es la palabra que voy a decir. Movidito, movidito. Juntito a los dos, juntitos, no. No. Bueno, podía ser también. Movidito, ustedes... No, movidito, pero en términos recreativos. Sí, claro. Así que se celebra eso. Después te pasa factura al cuerpo un poquito, pero acá estamos, más firme que... Hay que atravesar la semana. Tenemos premio hoy. Tenemos sorteo. Sí. Usted le dice premio, le gusta decirle premio. Sí, porque es premiar al oyente, al que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Es así, tenemos premio... ¡Ay, vio que ya me contagió! Bueno, en el sorteo hay un premio. Tenemos sorteo de sanguchería vegana, es un montón. ¡Qué rico! Es el local que tienen los sanguches veganos más ricos de toda la galaxia. 1 y 49. 1 y 49, exactamente. Justo nos toca a las 6 de la tarde. Ya se me está haciendo agua la boca. Ya se me está haciendo agua la boca. ¿Qué tenés que hacer para participar? Sí, a ver, cuente. Tenés que entrar a nuestro canal de YouTube, arroga la uniok, suscribirte y comentar en el horario del programa. Tenés tiempo hasta el jueves. Comentar, quiero los sanguches. Acuérdate que participás por un combo para dos personas. Y además, dejás algún usuario de alguna red social como para que podamos ponernos en contacto con vos en caso de que ganes. No te olvides de participar porque tenés muchísimas chances. Le pedimos a la gente también, hola, ¿qué tal? A la audiencia. Que se venga, que se venga para YouTube los que no estén ahí con las manos al volante. A vernos un rato, a compartir, a decirle a YouTube. Che, YouTube, está re bueno lo que hace la UNE. Así que si nos pueden hacer la gacha de hacerlo, se los agradecemos. Bien, dicho todo esto, del premio. Del premio. Del premio, el sorteo. El jueves. El sorteo que se va a hacer el jueves. ¿Usted qué me iba a comentar? Primero, que tenemos programón. Sí, por supuesto, como siempre. Que en un rato viene Mau Crozato. Sí, un genio. La columna del día de hoy, detrás de la fachada, es el siguiente título que me pasó Mau. No sé nada más. S.O.S. Mi casa me odia. Ah, interesante. Me dijo eso. S.O.S. Mi casa me odia. Así que en un rato estará Mau contándonos de qué trata la columna de hoy, con qué se viene. ¿Cómo odian las casas? Yo un poquito, si me permiten, me animo a imaginarme por dónde va. A ver, tire, tire, a ver. No, ¿vieron cuando empiezan a suceder unas seguidillas? ¿De desgracias? De desgracias. Ah, no me diga nada. Bueno. Porque te pasa una y te pasan todas. ¿Se rompe una canilla? Se rompe la otra. Se rompe la otra. Se quema algo, se quema lo otro. Se te quemó un poquito el del baño, por ejemplo. Sí. Se te rompe la cadena del baño. ¿Qué es lo que digo? No, 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 una buena. Es casi la típica, ¿no? Sí. Sí, me gusta esta temática que trae Mau para hoy. Porque nos vamos a sentir un montón identificados, claramente. Imposible no sentirse identificado. El otro día estaba hablando con un conocido que estaba puteando por el tema de la obra en la casa. Y le conté un poco de la columna. No le quitar nada de la columna. Y le digo, tenés razón, como no vas a estar estresado. Uf. Estás habitando la casa con la familia y en refacción. Claro. Tenía letra de maullo. Una casa en refacción, el polvo que da vuelta por la casa. Claro, el tema era el polvo. El tema era el polvo. Pero el sonido vos ponele que te lo tenés que bancar porque eso por general dura mientras los trabajadores están. Están ahí activos, claro. Las horas que están ahí. Pero después el polvo, cuando se van, se sigue quedando. Claro, tenés que barrar 20 veces. Terrible. Bueno, dijo el príncipe. Hoy, además de cumplirse el aniversario número 48 de la Noche de los Lápices, también se conmemora el Día Nacional de las Juventudes. Entonces yo, que soy curiosa, que me gusta encontrarte más excusas para conversar. Sí. Quiero preguntarles a ustedes y a la oyentada también que nos puede escribir al 221-508-2447. No sé para qué miro el cartel todas las veces que lo digo. Si me lo sé de memoria. Claro, por las dudas. Está bien, es una ayuda a memoria visual. Así que está perfecto. ¿Qué? ¿Qué atesoran? ¿Qué abrazan de ese joven Edu? ¿De ese joven Seba? ¿Qué abrazo yo de esa joven Vic? De esos jóvenes que fueron en el secundario específicamente. Ah, bien, bien. Uno puede decir, ah, tenemos la edad que tenemos, somos jóvenes. No, de la juventud del secundario. ¿Qué es eso que abrazan todavía y que atesoran? Que dicen, che, yo que en ese momento fui así, lo abrazo. Está buena la pregunta. Es para pensar. Yo no me vengo con preguntas fáciles. No, siempre las tira ahí, nosotros no sabemos. No, está bien. ¿Tiene que estar relacionado a la secundaria? Sí, yo diría que la juventud de la secundaria. Tratemos de pensar. Porque a veces hay cosas que uno dice, che, si yo me pongo a pensar, ¿de dónde traigo esta forma de ser que soy? Sí. Y a veces tiene que ver con esa etapa donde uno se pone a defender fervientemente sus ideales, donde uno tiene ahí más las convicciones ahí a flor de piel. Está bueno, está bueno. Se reía Zapata, se está tentando. ¿Qué le pasa a Zapata? No, no sé si va por ahí el recuerdo. El que solo se ríe de sus picardías se acuerda. No, yo conservo de esos años levantarme tarde. Levantarte tarde. ¿Te costaba levantarte? No, porque entraba a las 13.15 al secundario. Ah, listo. Ah, este fue de tarde. Y era un vago. Claro. Y siempre quedaba libre. Porque no iba a las clases de educación física porque no quería levantarme. Eran las 7 y media. Y seguís levantando un tetá. Sí. Ahora que puedo, no siempre. Depende de eso. Pero eso me ha quedado. ¿Desaprobaba la educación física? No, pero no desaprobaba. Me quedaba libre de faltas en toda la... Pero eso te llevaba... No, no me lo llevaba. ¿No había mala nota? No. Está bien. No, no, no. Porque muchas veces sucede eso porque no les gusta ir a la clase de educación física. Me llamaban y me... Me llamaban y me daban un sermón de cómo iba a faltar. Y que arruinaba mi boletín. Y que tenía buenas notas. Y bueno, si tengo buenas notas no jodas. Claro. Fue un montón. Y para que no me viste con el rector. Onda, ¿qué pasó acá? No fui. El tipo lo cuenta con una naturalidad. Sí, ya pasó. Pero se nota que ese joven eduque decía, no fue educación física. Ya está. Es el mismo que lo está defendiendo ahora. Sí, claro. Así que sin duda lo abraza. ¿Qué le iba a decir al tipo? No lo haga en ese caso. Se murió a mi abuelita. No, claro. Y además en el pueblo se conoce el todo. Me comió el trabajo práctico el perro. Claro. Esa por él. Pero Zapata, ¿no? Hay trabajo práctico en la ciencia de educación física. No, bueno. ¿Y a usted? ¿Qué se acuerda? Yo, ¿qué abrazo del secundario? Bueno, yo fui al bachillerato de Bellas Artes. Siempre te puedo. Lo digo con orgullo. Que es un colegio en donde aprendí el significado de la palabra memoria específicamente. Esa es una de las cosas que abrazo. Creo que mucho tiene que ver también con la forma de pensar, con usar al arte de excusa para fomentar el pensamiento crítico. Me parece que hay cosas también incluso más prácticas, incluso un poquito más banales en mi forma de resolver. Que están atravesadas por ese ser que aprendí a hacer en el secundario. Muy bien. Que es como, bueno, yo lo resuelvo así. No sé si es la manera más hegemónica, genérica o normal. No me importa. Ahí va. Y creo que esa irreverencia en ese sentido, también decir, bueno, yo soy esto, no lo suficiente. Soy terca, sí. Pero en cierto punto sí es verdad que habría la conversación de decir, bueno, sí, está bien que vos sos así. Pero a veces se necesita poner en diálogo y retroceder un poquito y cambiar la forma. Eso está bien. Pero hay ciertas cosas de mi persona que con orgullo las abrazo desde ese obvíc del secundario que tenía una mirada, no sé si más ingenua, más abierta, más desprejuiciada. Y porque éramos un poco adolescentes, es obvio. Usted decía lo de la memoria y yo la primera vez que escuché hablar de la noche de los lápices fue en el secundario, en la clase de historia. Y una profesora que ya falleció, Corina Pesqueira, que llegó a ser diputada provincial, o sea, era una mina muy comprometida. Y ella fue la primera que nos empezó a hablar, ¿no? Estamos hablando de año 87, lo que había sido la dictadura. Y lo recuerdo como una de las clases más fuertes que empezamos a tener en relación al tema de la memoria en el Colegio Nacional de Ranchos. Sí, eso es verdad, también, ¿no? Te impacta. Ey, qué bueno. Sí, fue impactante. La verdad que sí. Celebramos también a las docentes, en mi caso. Total, claro. A mí me pasó eso, con una profe que en noveno, sí, en noveno año, era profe de literatura, es escritora acá de la Ciudad de La Plata, después se le mandaba un cariño a Paula Tomasori. ¿Le podemos hacer una nota alguna vez? Le podemos charlar con Paula seguramente. ¿La mencionás tanto o qué? Sí, porque la quiero mucho. Sí, porque claramente ha dejado una huella, una marca, ¿no? Esa literatura que nos incluyó, nos inculcó. Sí, la mirada y su eje frente a esa clase, claro. Con los derechos humanos, ¿no? Como bandera. Claro, en este caso también creo que mi profe tenía eso como bandera. Total. Y de la secundaria creo que, o de mi seba del pasado, siempre fue un tipo bastante generoso. Creo que eso es lo que abrazo. El compartir, si había un alfajor para tres, se partía en tres pedazos y comemos los tres. Y si no había, no comía ninguno. Por decir un ejemplo así medio banal, medio burro. Eso es lo que abrazo por ahí. Y damos fe que lo mantiene, ¿eh? Sí, claro. Lo abraza y lo mantiene. Era el mejor compañero. ¿Vos, Edu? No, vos. Ah, muchas veces fui el mejor compañero. ¿Viste? ¿Y lo hacerías si ahora hicieramos? No, no sé. Hay buen compañero. Hay muchos acá, hay muchas. No, bueno, son todos buenos compas, pero tienen con sus compañeros. ¿Se acuerda de eso? Bueno, 221-508-2447 para contarnos algo de esto. Sí. ¿Qué abrazarías de tu yo del secundario? Algo o nada. O qué atesorás, qué recordás, qué querés compartirnos o decirnos lo que quieras. Acuérdate, podés hacerlo a través del WhatsApp. 221-508-2447. O a través de nuestro canal de YouTube. Arroba la una, ok. Y ahora, sin más, seguimos con más Odisea. Hoy nos vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy nos vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Salgo con los huestos, todo fresco, huestos, qué fresco. Y ah, sin mirar al resto. No es que nos llegamos de esto. Pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le andan mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra, goza y plenitud. Y voy fichando con el estilo que trago en mi crew. Vos no estás en mi club, de falta que actitud. Están mirando para ver cómo robarme el crew. Traje ron con limón pa' cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente y yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y comió, pero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Vento calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de agar la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso terminan flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que quise, porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Sé cómo hacer para decirte que te vi y que sentí. Para decirte que... Pero nada malo va a poder pasarte. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí, aunque no puedo hablar. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé. No quiero caer. Hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada. Que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra que ya no podemos mirar. Pa' abajo, no nos costó trabajo. Mueve la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la harina que hace en el mar y el cielo. Ser lleno. Hay tiempo pa' que se no te derritan los hielos. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. Línea 144. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram a 221-508-5988. La Línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas. Los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911. Línea 144. Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable. Un programa de control de salud destinado a policías de la provincia. Para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en guioma.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que pensás, suena en la radio. Decílo. Comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Provincia. 97. 1. Confitería La Española. Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas. Todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española. Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de discusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española. Desde 1905. Con calidad insuperable. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural. Con nuevas conexiones, seguras y confiables. Mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lisandro Aristimunio. Regresa a La Plata para presentar El Rostro de los Acantilados. Su nuevo álbum. 5 de octubre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Anticipadas en Plateanet y Boletería del Teatro. Producen El Estudio. Viento Azul y 300. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comproba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como arroba IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y tengo planes para ti. A ti te vamos a coronar. Reina de maricoteca. Yo a ti te extraño tanto. Tenemos planes para ti. Te extraño tanto. Y tu deseo veo que... Te está indaupto. No cruces la calle. No vuelvas tu alma tan lejos de aquí. No vuelvas a casa. Que esta es tu casa. Y tú eres de aquí. No busques a tu mamá. Que aquí nadie te va a salvar. No te olvides de papá. Que está en el baño volando alto. No te olvides de papá. Tengo planes para ti. A ti te vamos a coronar. No te olvides de papá. 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 Yo ya no sé qué hacer No mirar más atrás Solo me queda volver a tus brazos No busques a tu mamá Que aquí nadie te va a salvar No te olvides de papá Que está en el baño volando, alto No te olvides, no Tengo planes para ti A ti te vamos a coronar Reina de maricoteca Yo a ti te extraño tanto La UNE Mucho, mucho todo Es el frano, pa'i Argentina, el área del tango Yeah, yeah 10 o'clock, down to mono, blog, show, blog Fuck the odds, we're going to the top Never stop, sin ho, he is in shock Si me ven con todos los latinos entrando al blog What the fuck, do you wanna dance or what? Sáqueme esa mierda y que me ponga hip-hop A West Coast, so side, pa' los creeps, pa' los blogs Después seguro lo baila a tu shorty por TikTok Papi, dada y vuelta en casa Vino a mover la masa Acertaba por mi guacho, por mi gente, por mi raza Le saco la chapa, toda esta careta falsa Gaman a quien lo sigue, pero de ahora quien lo alcanza Gangsta Llegan los reales a la fiesta Algunos son maleantes con pistola que le prestan Gangsta Muchos hablan poco, lo demuestran Salgo por la cuarta, por la quinta y por la sexta No cop, real facts, more with hip-hop Don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad No soy Tupac, pero todo el clavo Life's on me No cop, real facts, more with hip-hop Don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad La, 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 la Shake that, shake that Ready for late night This will be Playing in the hood all day, right? Llegamos fast, pero no fui Usando bien high Viviendo una movie como En mi nena y Neymar Rompo el escenario hasta las seis más Y no como estos guachos que se suben a hacer playback No pierdo el auto ni en el sur ni en el west side Vine en un segundo para marcarles el tercer track No cop, real facts, more with hip-hop Don't fuck it up Te juro que ahora vamos por cincuenta más Feliz aniversario, motherfucking hip-hop No cop, real facts, more with hip-hop Don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad No soy Tupac, pero todo el clavo Life's on me No cop, real facts, more with hip-hop Don't fuck it up Don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad La, 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 la Shut up on the colors De Argentina Del barrio La Boca El trueno, bye Fetejeando los cincuenta y yo el hip-hop Chante Acá Acá No rompemos nada Acá Se une No rompemos nada No rompemos nada No rompemos nada No rompemos nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 semana fue áspero, áspero, áspero Muy áspero La adultez fue una traición La adultez fue una estafa La adultez fue una estafa Me acordé con la consigna del día Me acordé la consigna del día Si hay algo que claro, que uno puede extrañar es eso, ¿no? Hablaba del Albert Thomas Sí, sí, primero la falta de responsabilidad Es algo fantástico Alguien gestione cosas por vos Mamá te está cocinando Bueno, la mía sí No, no fue mi caso Claudia no cocina Claudia en ese momento Bueno, pero te daba de comer De alguna forma Desde que desconocemos Alguien gestionaba por mí Y si no, yo mucho omelette Yo soy autogestivo desde muy chiquitito Yo desde muy chiquitito Aprendí a sostenerme por mis propios medios con vida Entonces mucho omelette Un par de sartenes arruinadas Mucho omelette Mucho omelette, quesito adentro Te iba a decir si le ponías quesito, si le ponías jamón No, le ponía jamón y queso Te ponía jamón y queso Rey de los anguchitos en esa época también Ajá Y cada tanto tenía ideas raras Y así arruiné un par de ollas Essen Yo creo que mi madre desde el otro lado Hay que arruinar una olla Essen ¿Viste? Yo pude Yo pude ¿Qué hiciste? ¿No ahora? Yo pude Acá de este lado Yo arruiné una sartenes Acá Bielovich dice Se llama Ir a vivir solo y no tenía la puta idea No tenía ni puta idea Ahí está Está bien Y es verdad, claro Bueno, yo no vivía solo en ese momento Vivía con mi madre Y bueno Las repercusiones no fueron buenas Lo bueno es que tapé muy bien la evidencia Y nadie se enteró Hasta 10, 15 días después De haberme mandado la cagada Está muy bien Pero Nada Buena Buena época Secundario también Albertó más Mucho tiempo en el En el ¿Dónde? Usted puede Ay, no estoy muy bien Campo de deporte El lunes No Campo de deporte Yo me llevaba a educación física, gente Por favor ¿Vos te llevaste a educación física? Sí, un par de veces Yo me hacía el boludo Si entrenábamos en el lunes Yo me hacía el boludo Y me escondía en algún lado Claro El que se llevaba a educación física Era porque faltaba, chicos Y yo probé No, no Yo iba y me hacía el boludo Y también, bueno Un temita de fobia Porque yo uso lentes Desde que son muy chiquitos Yo quiero decir a los profesores De educación física Si un pibe usa lentes Y se los hace sacar Para entrenar Muy probablemente Tenga miedo A que una pelota Le impacte la cara Si va a hacer vole Y todo el año Así que ese año Me fue pésimamente mal No así en softball En softball me iba bien Bueno Y en aero Me daba mucha paja Yo me quedaba por ahí Atrás de los árboles Ay, yo siempre me anotaba Todos correr pensando Que no me estaban viendo Y siempre alguno Me mandaba al frente Yo me anotaba más En gimnasia Que en deporte Tipo softball Handball Porque no Yo no coordino Pie con bola Todo lo que es baile Yo lo hago Sin ningún problema Muy bueno Pie con bola Pero no coordino Como dice mi madre Pie con bola No sé No existe En este cuerpo Posibilidad Pero no vamos a hablar De deportes De qué vamos a hablar Mau Bueno La columna del día ¿Querés presentarla O presentó? Lo había dicho Al principio Lo había anticipado Vos me dijiste un título Yo no sé más que eso SOS Mi casa me odia SOS Mi casa me odia Ok Fue como una Es como una continuación De lo que charlábamos La semana pasada Que creo que a todos Nos pasó en algún momento Hicimos referencia Al comienzo Hicimos referencia Al comienzo Me diste letra Porque fui a visitar A un amigo A ver Obra Dos niños Sí Ay no un montón El tema del polvillo Entonces yo le dije No porque Le di letra No psicoanalizó A partir de lo que vos compartiste Lo tranquilicé Es que Necesitas que alguien Te contenga En ese momento Si no sentís que Nadie Nadie te entiende No está bueno Se sintió estresado Y yo le dije Con todo esto ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a estar? Claro Un poco más de compasión Con la gente que está en obra Está bueno Somos alumnos aplicados Provoco cosas No puedo creer Lo que aprendemos En la columna Todo Bueno Esta vez Vamos por el mismo hilo conductor Un poquito más chiquitito De hecho Me pasó Me pasó el fin de semana Yo Trabajo de esto Pero no estoy exento No soy un sujeto Exento La paja Que implica La cotidianidad El médico También se enferma El médico También se enferma Y también le cancelan Un turno Y también le pasan cosas A mí me pasa lo mismo Situación Sábado Tenía que venir el jardinero Había confirmado El viernes A las diez y media De la noche Del día anterior El viernes A las diez y media Confirmé que venía El sábado A las diez de la mañana Joya Perfecto Me dejó plantado No me avisó Hasta las once y media Que yo le escribí En el medio Me puse A limpiar la pileta Porque mi plan Era pintar la pileta Aprovechar el fin de semana De solcito Así Se está poniendo lindo Quiero Poner un poco lindo el patio Se quemó la bomba De la pileta Y todo fue mal limpiar ¿La bomba se quemó ahora? La bomba se quemó Mientras la vaciaba El sábado Seba decía que usted Iba a ir por ese lado Muy bien Seba Ya me está sacando la ficha Sí Seba adivinó Seba me está sacando la ficha Y además Lo tuvimos que frenar a tiempo Porque si no iba a hacer La columna a él Y la iba a hacer muy bien Pero la verdad Si hubiese sumado Si hubiese sumado Por supuesto Y a partir de eso ¿Qué, Mau? Nada Y a partir de ese momento Recordé esta sensación Donde decís La puta madre Mi casa me odia La puta madre No puede ser que todo Se esté viniendo abajo Tan rápido Que en realidad Es un tema de percepción Sí, hay cosas Que hay que hacer Resolver y atacar Pero es un tema Mayormente de percepción Y todos hemos estado En ese lugar Alguna vez A veces De estar un poco Un poco qué Un poco sobrepasados Un poco como Muy observadores Un poco pendiente De lo que está pasando Alrededor Y decís Mi casa me odia Y Bien Me voy a sentir raro Pardíaco Pero está bien Que lo sientas Puede ser que mi casa Te odie un poquito Y está bien Mi casa te odia Y está bien Y está bien O sea Puede pasar ¿Y cómo te odia? Síntoma Síntoma Mucho síntoma En el momento Menos pensado Y si sale bien Sí Todo junto Y de golpe Es como Es como que la casa Aguanta 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 Y cuando más Necesitas que responda Que responda Y se transforme En ese nido amoroso De contención Emocional De vida Dice ¿Sabes qué? Hoy no me pinta Esa guacha Empieza a romperse Todo Compulsivamente En cadena ¿Qué hipótesis tenés Para eso? ¿Eh? ¿Qué hipótesis Manejás sobre eso? Yo no tengo Mucha hipótesis De por qué sucede Simplemente Apelo a mi A mi valor Antropológico De observar Observar Y decir Che esto le pasa A todo el mundo Todos alguna vez Hemos estado En ese lugar Donde Todo empieza a colapsar De un momento Para el otro Y se transforma En una reacción En cadena Y Por poco Terminás llamando Una bruja exorcista Porque decís Che esto no está Esto no es normal Esto no es natural Y por eso La bruja tiene trabajo Cambiame las energías Nancy Por Dios Igual siempre aparece Alguna amiga Dice Amigo No está bien esto Voy a ir a saumar Y uno dice Tenés llave mamita Sé lo que se me cante Hay que complementar Las terapias Uno tiene que llamar Al plomero Y tiene que llamar A la bruja Yo creo que hay que complementar Al plomero Y hay que complementar Sí, sí, sí A la bruja Hay que llamar A todo Che También pasa en ese momento Algo que me parece Fantástico No sé si a ustedes Les pasa A ver Yo que soy manija Por naturaleza Me gusta aprender A resolver las cosas Ya Vic me conoce Sabe que soy un poco Un poco manita Manía la obra ¿Sabes? Pero vos trabajás Yo viví de eso Muchos años Yo vengo del paro De mantenimiento Si no lo saben Yo soy técnico electrónico Egresado del Tomas Yo arranqué a trabajar Como electricista Muy joven 18 años Mucho más Mucho pelo En esa época Y después Me aboqué A lo que es Mantenimiento domiciliario Después de Vine al diseño Pero vengo del palo De mantenimiento Y siempre me genera Mucha inquietud Aprender cómo se resuelven Las cosas O sea Durante mucho tiempo Fue divertido Y hasta el día de hoy Me sigue pasando De encontrarle la vuelta A situaciones Que decís Ya me dijeron Tres personas Que no se puede solucionar Más cabrón me pongo Más intención Más intención Le pongo Y termino Arreglando mi secadora De ropa Yo les voy a decir algo ¿Y te va bien con eso? ¿Con qué? Con arreglar y resolver A veces sí Ajá Y a veces me frustro ¿Y cuando te frustras Qué onda? Y es momento De desconectar Abrir una birra Y seguir el día siguiente Qué sé yo Me gusta Porque esa pata Te está Sicoanalizando Quiero saber Si querés saber Yo te cuento Yo tengo un borde De tolerancia Pero más allá de eso Que el que tira tantos tips Sí Alguno Viste también Claro Vos estás Viendo si mangueás Algún tipsito No Y sí Porque se rompen las cosas Se rompe una cosa Y se rompe otra Bueno Todo está en internet Yo lo que aprendí Que todo está en internet Hay unos tutoriales maravillosos Hay tutoriales De absolutamente todo Y lo que no está en YouTube Está en foros No, pero usted Porque se da maña Eso no significa Que uno sea capaz Hay que saber A dónde buscar la información Y procurarse Las herramientas necesarias Yo creo Permitirme el atrevimiento De que hay Roturas y roturas Ahí va A ver Hay cosas que uno Las puede solucionar uno mismo Y se ahoga en un vaso de agua Y si no puede No puedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces uno ¿Qué hace? En vez de decir Hola plomero Hola tal No tenés una regla Tuti Le pedís a un amigo No Va y le pone El hilito Bailo tapa con cinta Bailo niega Y claro Después de que lo negaste Un tiempo Se te viene la casa abajo Porque ese agujerito chiquitito Se termina siendo un buraco Así de grande ¿Por qué? Porque vos fingiste demencia Vos dijiste Claro Lo que en un principio Te iba a salir Dos lucas Tres lucas Te terminan saliendo O setenta Y vos decís ¿Qué pasó? ¿En qué momento Nos fuimos tan al carajo? Está bien Bueno Fue la fingida Hay que saber Pedir ayuda a tiempo Y capitalizar el momento Donde vienen las ganas De solucionarlo Porque todos creo Que en algún momento Fingimos demencia Cuando estamos sobrepasados A mí me pasa En mi propia casa Que es como listo Es mi terreno más seguro Y sin embargo Y trabajo de esto Y sin embargo El otro día apareció Una filtración en el techo Y yo estaba agradecido Porque la cortina Absorbe el agua Para que el agua No llegue al piso Y me marque la acera Todos Estoy ventilando un montón Estoy ventilando un montón Yo también soy esto A mí también me pasa Que las cosas me sobrepasan Y es como Bueno, listo Fingí demencia Mucho tiempo Hay que empezar a ocuparse Y cuando hay que empezar a ocuparse Es aprovechar el envío Acá tenemos dos caminos Sí Volvemos a tratar con gente Ajá Que a veces está buenísimo Que alguien venga y lo resuelva O nos enroscamos En intentar resolverlo nosotros Y toda la info Está en internet ¿Y Mau prefiere? A mí me gusta Mezclar ambas Ok Y acá viene un consejito práctico A ver Mi abuela Que vieja zorra De vieja zorra Decía que para mandar Hay que saber Es que hace una canción De intoxicados Para mandar Hay que saber Para mandar Hay que saber Y está muy bueno Interiorizarse Respecto a los posibles problemas Y los posibles arreglos Y soluciones Para cuando viene alguien A arreglarlo Montar un lindo teatrito De decir Yo sé de lo que estoy hablando No me vengas a tomar el pelo Claro Mira Conmigo No te aproveches No nos desconozcamos ¿Y qué tenés que hacer? Saber cómo se llama el pituto Saber Es un montón Saber cómo se llama el pituto Es buenísimo Para cualquier cosa de la vida Porque caer a la ferretería Con el pituto Al pituto Es interesante Después el ferretero Se vuelve loco El ferretero igual Tiene como un fantasma Acá es con el cosito Le decís El cosito Y ya se le empieza A revirar el rictus Tipo Le empieza a dar algo ¿Viste? Yo igual En mis torpezas Hay muchas Muchas piezas Y repuestos Que No bueno Que desconozco Como se llaman O por ejemplo Algunos que tengo conflicto Esto es mi neurodivergencia Ahí en potencia Que me hago cargo Cupla, niple Son exactamente La inversa Y yo nunca sé Cuál es la cupla Cuál es el niple Es como Necesito como No sé si es cupla o niple Pará Hembra, hembra Ah listo Es cupla Ya es parte tuya Ya es parte mía Claro Ya me entienden Ya me sacan la ficha Ya es como Bueno Yo creo que está buenísimo Tener toda la información Para saber arreglar las cosas Y a los Humo City Se animan a intentarlo Está buenísimo Insto a la gente Que se arme De una caja De herramientas básica Que es muy útil Tener una caja De herramientas básica ¿Por qué? Porque te puede pasar Que Lo intentes arreglar vos Y puedas Y puedas O te puede pasar De que Alguna persona Que te lo puede solucionar Está cerca O puede pasar Pero no tiene las herramientas Y le decís Yo acá tengo herramientas Y ahí es como Que todo se vuelve más fácil Pero eso sonó Que incluso le estás Beboteando Yo acá tengo herramientas Y después Solo le invitás A tomar una cervecita Y pasan cosas Después de las 7 de la tarde Está habilitado Darle una birra A la gente en verano Bueno perfecto Me parece bien esa política Yo apruebo cuidar a la producción Yo te quiero preguntar ¿Qué tiene que tener Una caja de herramientas Básica piola? ¿La armamos juntos? Dale La armamos juntos Destornillador plano Ok No muy grande Ok Pero en buen estado Bien Porque el destornillador plano Te toca un tornillo plano El destornillador está como el culo Entre que el tornillo es una poronga Si el destornillador está mal Vas a llorar toda la vida Ok Destornillador philip Mediano Que sirva para todo El philip es el que podés meter En la electricidad No Ese es el busca polo El philip es el cruz Un destornillador Un destornillador plano mediano Bien En buenas condiciones Una vez que le cagás la punta Tirale y comprate un destornillador nuevo Si no haces muchas cosas Te van a durar 26 años Bien El que se mete adentro del enchufe Es el busca polo El busca polo es útil Para electricidad Específicamente Aunque 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 dicen las malas lenguas Que es el destornillador Por excelencia Para hacer mierda Tipo No sabes con qué abrirlo Le metes el busca polo El busca polo Por algún motivo Siempre entra en el tornillo Que tenés que sacar Y rompe Pero como es barato Es un destornillador muy barato Y el material es malo Se hace Entonces Está bueno tener un busca polo Porque si no haces electricidad Te va a servir para abrir otras cosas Ok Perfecto Es muy útil un busca polo Un plano Un philip Un philip Un busca polo Mediano El busca polo El busca polo viene universal Si Los otros dos medianos Los otros dos medianos Bien Si ¿Qué más? Alicate y pinza No No son lo mismo Y el alicate sirve para cortar Específicamente Y una pinza Para manipular Pinza Hay un montón de pinzas multiuso Yo que soy tilingo Prefiero tener Una de punta fina Una punta cocodrilo Bueno Uh la la Y con eso va Y porque el señor sabe Por eso No porque me gusta Llega más fácil Es más larga Es como me parece Un poco más versátil Para que sabés Si no Llave francesa Llave francesa Y acá Ay Esta es muy buena Esta es muy buena Porque si no están acostumbrados A tener herramientas La llave francesa Es esta que tiene una ruedita La ubica La que tiene la ruedita La pico de loro No La pico de loro es pinza Ok ok Que se regula La llave francesa Es como una llave Con una rosquita Que lo que tiene Es un pistoncito Que hace que cierre Y agrada Que ubicas cual es Tiene un agujero Lo más gracioso gente Yo fui CM De una ferretería Bueno sigamos Posiblemente Posiblemente También las ubiques En películas y secuencias Donde la gente Se las revolve Herramienta muy de mecánico Muy de Vamos a darle Una llave francesa Es esa Es muy de taller mecánico La llave francesa Nunca Si van a comprar Llaves francesas Nunca compren Una llave francesa chica Ok Porque son esas herramientas Que la gente piensa Bueno mi mano es chiquitita Yo no tengo mucha fuerza Voy a comprar una chiquitita Y el tamaño Debería ser mediano Más o menos Mediano a grande ¿Por qué? Porque a mayor largo Más fácil hacer palanca Entonces haces menos fuerza Bien Buen tip Entonces Está bueno aprovechar Los principios de la física Y decir Vamos con esta Vamos con esta Que va a andar bien La pico de lor Es un gran opcional Está en todas las cajas De herramientas Es muy útil Yo la quiero mucho Una entra para mi En la categoría Como puede estar ahí Y está bueno sumarla Para la básica Me quedo con la francesa Yo tenía una cama Que se me revelaba Y se me desajustaba Todo el tiempo Le hago la pico de lor Ahí La pico de lor Es muy útil Pero las pinzas multiuso Pueden reemplazar una La pinza multiuso Perfecto Que es ancha Puede llegar a reemplazar Una pico de lor Perfecto Pero está bueno Una pico de lor Si ahí tenemos todo Martillo Martillo Los argentinos Necesitamos un martillo Y clavos Coincidimos Yo no No consigo Que en una casa No haya un martillo Y un clavo He regalado muchos martillos En la vida Amigas Si Soy de las personas Que desde hace muchos años Regala martillos Cuando la gente se muda Regalos útiles Y está muy bien Tener martillo y clavo Uno nunca sabe Cuando puede tener Una urgencia Con un cuadro Pregunta Cierrita Es útil Pero yo ahí Ahí voy con el tramontina Bueno En la caja de herramientas Tiene que haber un cuchillo tramontina Con la punta mocha Ok Tengo No es cualquier tramontina Es el que tiene la punta mocha Que es tan útil Como el busca polo No sabes con qué abrir algo No sabes con qué desatornillar algo El cuchillo tramontina Con la punta mocha Funciona Y si tenés que cortar Cortás con el tramontina De la caja de herramientas Y tenés que derretir Hacer un agujero a la maceta Lo pones al fuego También Y haces el agujero Y se le hace la punta mocha Poniéndole fuego Porque ya Llega un momento Porque Y tiene que tener punta mocha Si no No aplica Como tramontina No aplica como tramontina De caja de herramientas Si tiene la punta entera Tenemos Hay que tener Yo creo que es uno De los iconos de la argentinidad Tener una punta Tramontina Con punta mocha Para resolver crisis domésticas Varias Mires Bien ahí Cinta aisladora Cinta aisladora Y yo recomiendo Que se compren un taladro Eso te iba a preguntar Oh Fundamental Taladro Y Atornillador Eléctrico Yo Es re pretencioso Yo tardé muchos años En tener una atornilladora eléctrica Hoy tengo un taladro inalámbrico Que Soy Sacado Que me lo compré Cuando ya no trabajaba De esto Entonces lo tengo como capricho Es como Es mi rincón Que hombre En mi casa Muy bien Tipo abrís el lavadero Están todas las cajitas De herramientas Saco la caja Abro Pongo batería Listo Que hombre Por Dios Acá dice Seba Tengo taladro con doble función Me cambio la vida Te cambio la vida Eh Si 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 Es muy fantástico Es muy fantástico Para mi es la herramienta suprema Eléctrica Que hay que tener O tener Bien Ya sea que lo hagas vos Ajá O ya sea que Lo haga alguien más O haga alguien más Yo Bien Hay un proyecto que tengo hace Muchos años Muchos años Y que nunca logro encontrar El tiempo de encauzarlo Y hacerlo Pero tenía ganas De armar unos talleres De capacitación Eh De hecho el taller se iba a llamar Que hombre Por supuesto Ah Que eran talleres de capacitación Para reparaciones domésticas Básicas ¿Qué pasó con ese taller? Está buenísimo Nunca tuve el tiempo de gestionarlo Nunca tuve tiempo de armar el programa Ni de comprometerno Así que si alguien que quiera producirlo Yo voy Pongo la garita Pongo las herramientas Nunca Nunca es tarde No, no, no Es un taller que en algún momento Tengo que ir Yo sé que además lo puedo llenar Está bueno Tuvo mucha aceptación en su momento Cuando lo tiré para hacerlo Sabe la manga de inútiles que somos Es que está bueno Por eso Saber Y hay algo que Esto lo ha aprendido Enseñándole a amigas Porque imagínense Que este ser humano Ha enseñado a muchas amigas A usar el taladro Y le ha regalado martillos Y le ha enseñado a usar el taladro O sea, ese es mi modo De colaborar con el empoderamiento Una vía fue muy clara Respecto a esto de decir Me da mucha tranquilidad Saber que lo puedo hacer Y que si llamo a alguien Para que lo resuelva No es porque no puede Y dependa de él Sino porque tengo ganas De que alguien se ocupe Muy bien ¡Qué buen paradigma roto! ¡Qué bueno saber Que contratás a alguien Porque no tenés ganas De ocuparte O porque no podés O porque no disponés Del tiempo De la cabeza De la energía Versus Te estoy dependiendo De vos Bien Ser humano horrible Y horrendo Espantoso Que me deja plantado Después, ¿qué más En la caja de herramientas? Yo creo que con eso Estás preparado Para llevarte puesto El mundo Sí, sí, sí Taladro, atornilladora Después a la atornilladora Se le pueden agregar Un montón de accesorios Punta de atornillar Mechas Que hay que tener Un par de mechas Para paredes Pero con ese kit Yo creo que podemos Llevarnos puesto Puesto al mundo Con ese kit Bien Tengan datos Bien Me gusta Tengan datos Yo creo que parte De lo más difícil Que implica construir Un equipo de gente Para mí Desde lo profesional Y también para Resolver cosas En la inmediatez De la cotidiana En casa Está en Buscar gente Piola y manija Yo valoro Mucho 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 En el equipo De laburo La manija Que puedan llegar A tener De resolver Cosas Y resolver A lo argento Con lo que hay Como se puede En el momento Lo atamos con alambre Como se dice Que alguien resuelva Que alguien haga algo Me pasó hace muchos años Que se me quemó La secadora de ropas Previo a una mudanza Porque todo pasa Siempre pasa En esto de vos decías Del timing Siempre es personal timing Cuando tu casa Te empieza a odiar Nunca es un buen momento Nunca estás relajado O con plata Para resolverlo Siempre es En el peor momento posible Es verdad ¿Viste? Es como Es el combo Es el combo Sí Es el combo O estás medio bajado Medio en una De repente Se empieza a llenar La bacha de agua De la cocina Y empieza a subir Y empieza a subir Y no se está lleno No se está lleno No meto la mano Meto la mano Y no hay mugre En la rejilla A su papa Hay mugre abajo Hay que desarmar Si foco Ah no Yo voy a poner el doy Con los su foco Así Y después bueno No funciona Mira que hay algo En el barco Yo estoy viendo Muchos reels De gente meter Pirotecnia Dentro de cañerías No wey 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 Sí 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 Mi algoritmo está como loco Con gente metiendo cañitas voladoras Dentro de cañerías Mirá como que te iba a prender fuego La casa Un hombre de fuego La casa Si se te viera abajo Ya está Bueno Demencia vivís en un árbol Sobregustos No hay nada escrito Todavía no experimenté con pirotecnia Tal vez algún día de furia lo intente Y tengamos una muy buena columna un lunes Porque a mí se me saltó Esa para la navidad Escuchame Mau Para la No para la próxima No post navidad Para cuando entren oferta los para pirotecnia Es en enero Es en enero Hay que aprovechar las rebajas Quiero que alguna vez Vengas a hacer una Un tallecito práctico al aire De reparar cosas Con algunas cositas ahí Con lo que vos quieras Programmoslo sí Va a ser contenido bien stream Así que Traemos algún aparato Arreglemos algo Arreglamos algo en vivo Tipo quirófano Sí Me encanta Arreglamos algo en vivo Tráiganme algo para arreglar ahora Tráigamos Tramontina Producción Necesito un velador roto Tramontina Mirá que una vez Sarachi Que se la arregla tuti de acá Sí No encontrábamos un encendedor Y Sarachi dijo Ya vengo Agarró dos pilas Un alambrecito Y empezó Armó fuego en vivo Así es Un genio Por favor Eso es gente Con ganas de resolver Bueno mi cielo Gracias Muchas gracias Bueno No se dejen desmoralizar No dejen caer abajo Pasa Nos pasa a todos Todos estamos en el mismo canal Cuando tu casa te odia Te va a odiar Y después va a estar todo bien Porque es como Es como un matrimonio noble El de la casa Es un matrimonio noble Está preparado Para soportar un poquito Más siempre Perfecto Eso es un matrimonio noble Noble Ok Con el vínculo con la casa Si Con el vínculo con la casa Si quiere que siga ampliando Sigo ampliando Desarrollamos Nos centramos Nos metemos en un tema No 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 La próxima hablamos de matrimonio noble Mientras arreglamos un velador en vivo Me encantó Me encantó Me encantó Gente Placer total estar acá Gracias Mau Muchas gracias Y ahora Si Hay más Odisea cósmica Música Música Chimangos, polvora Con poco, concentrar Chimangos, polvora El centro es la fuga ¿Estás tratando de interpretar? ¿Y estás tan lejos? ¿Tan cerca? De a poco lo voy a revelar Las bandas de instrucción La sopa del amor Concentrarme, centrifugarme Concentrarme, centrifugarme Estás tratando de saber Si estás en el aire ¡Vuelve el globo! Quise explicar y me perdí Quise explicar Quise explicar y me perdí Quise explicar y me perdí ¡Evento singular! ¡Evento singular! ¡Corto violento! ¡Man nuclear! La calle Domingos sin polvora Domingos sin polvora De tiempos muertos extraños Los uso con tu permiso Quise explicar y me perdí 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 La UNE La UNE Una llave maestra Detenciones ilegales Represión Desapariciones 16 de septiembre de 1976 En las calles En las marchas Entre banderas Nos tiró más pimienta 16 de septiembre de 2024 A 48 años de la noche de los lápices Que la memoria no se borre Provincia de Banca Las obras en la provincia Siguen en marcha Finalizamos un nuevo centro De atención primaria En Paraje Pavón En General Lavalle Buenos Aires crece Gobierno de la provincia De Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Arroba La UNE OK Cuenta DNI Es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés transferir plata A quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien guau ¿No? No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense La provincia de Buenos Aires Incorporó a la línea 148 La opción número 3 Para acceder a información Sobre métodos anticonceptivos Y aborto Esta nueva herramienta Busca garantizar Los cuidados De salud sexual Y reproductiva Permite despejar dudas Y gestionar La oportuna derivación A centros de salud Y realizar seguimientos Está disponible De lunes a viernes De 9 a 17 horas Las consultas Son confidenciales Y gratuitas Seguimos trabajando Para una provincia Más cercana A las y los bonaerenses Gobierno de la provincia De Buenos Aires Get ready with me Para empezar el día Junto a la UNED Me levanto Me hago el skin care Y a las 8 Entro al streaming Al toque Porque arranca Cuenta regresiva Con Rocío y Nacho Son unos copados bárbaros Porque te cuentan Qué onda Y cómo va todo Antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make up Y salgo a la vida Con la UNED Sonando a mis YouTube A eso de las 10 Me tomo el bondi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Me cago de la risa Con la Uche Barto Mientras la gente Me mira como diciendo ¿Y esto de qué se ríe? Y yo me señalo Los auriculares A las 12 Se viene la premia Del almuerzo Así que tomo Los últimos mates De la mañana Y voy con Hudson Del churrasco A la siesta Directo Y sin escala Son una banda Hermosa Ahí están Lucho Dani Y ahora Y ahora Se incorporó Flor Bueno, nada Eso Así es la mañana de la UNED Sumate vos también A este streaming del amor Nos vemos Nos vemos Cada vez somos más Los cuidadores del agua Toma duchas cortas Y mientras te lavas las manos Los dientes O te afeitás Acordate de cerrar la canilla Sumate hoy a nuestra comunidad AUSA Por una nueva cultura del agua La provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación de la ruta provincial número 24 en Moreno Gobierno de la provincia de Buenos Aires Acá Acá No rompemos nada Acá Sí UNED No rompemos nada LA No rompemos donde battery No rompemos nada Me No rompemos nada En el día No rompemos nada став ¡Gracias por ver! 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 mi Instagram, mejor dicho y bueno después surgió una feria en la cual me anoté, en Tigre que se llama Mercadito al Río y fuimos ahí con mi hijo y bueno resultó que los alfajores gustaban mucho me dieron la confianza de seguir y bueno, ya siempre fui muy inquieta y cuando empiezo algo y me gusta, lo sigo y lo sigo me empecé a encontrar gente alfajorera y ya me metí en el sistema alfajorero y eso me súper gusta siempre ando en busca de sabores nuevos o diferenciar mi alfajor en algo ¿Y hay algún sabor ya ahí en mente Mirta? Ya hay otro ¿Se puede anticipar algo? No, porque todavía no hice la prueba Ah, bien 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 respetamos ahí Sí así que bueno próximamente a lo mejor sale pero ya es esto ya más que nada yo me estoy enfocando ya en el próximo año ¿No? Bien ¿Y qué otras especialidades y qué otras combinaciones de sabores se puede encontrar la gente que le compre alfajoresmib? Mirá tenemos 15 variedades aproximadamente que las vamos rotando entre ellos los que más salen son el Malbec el Fernet ¡Apa! El de sí el de tiene un relleno de una reducción de Fernet y una contención de dulce de leche y las tapas son de almendras y cacao ¡Guau! ¡Guau! Es bastante rico también hay otros con chocolate con mousse de chocolate con mermeladas cítricas con huesa con frutos rojos mousse de chocolate y también hay el último uno de los últimos que salió junto con que sacamos con el de queso y dulce es uno de berenjena y canela ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! Es jugadísimo porque la canela es hay gente que le encanta y hay otras que no pero vos sabés que a mí yo no soy partidaria de la canela pero me gustó En esa combinación clara Sí Y esas combinaciones Mirta ¿Cómo le van surgiendo? ¿O surgen en familia? ¿Con qué tiene que ver eso? En familia porque por ejemplo yo dije tengo ganas de hacer un alfamón de canela y mi hijo podría hacer con el relleno de berenjenas y berenjenas es una mermelada que siempre les hice yo desde chicos a ellos y me gustaba mucho entonces y combina con la canela así que lo probamos lo bañamos en chocolate y quedó riquísimo muy bien y usted decía Mirta hace un ratito yo pienso en alfajores más allá de este emprendimiento ¿Cuál es su relación con el alfajor como Mirta desde chiquita ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿O no? Sí sí pero bueno había eran otras sí claro me encantaba y me sigue gustando el glaseado el tradicional glaseado después bueno yo lo descubrí para hacer alfajores lo descubrí hace 20 años como te digo siempre fui pastelera de ay de me gustaba sí sí le gustaba como un hobby claro como un hobby y bueno un día en las malas en las malas épocas se me ocurrió hacer macitas y alfajores y para vender y bueno el hacerlo descubrí que no solo puede ser con dulce de leche claro que pueden haber otras variedades y que que son ricos también ¿no? y bueno ahí empecé a hacer algunos gustos un poquito pero bueno después surgió que no no pude seguir bien pensaba en esto que decía de varios sabores el alfajor y el alfajor también es algo nutritivo sí ¿no? por los elementos que se utilizan es sano sí es nutritivo a sano me refería sí tiene sus obvio que una yo uso chocolate manteca son productos fuertes pero al ser este artesanal claro es distinto yo por ejemplo no uso aditivos ni conservantes bien las mermeladas las preparamos nosotros entonces es todo natural yo compro fruta el membrillo lo hacemos nosotros ahora es un problema para conseguir el membrillo pero bueno y es distinto el sabor también es distinto total y Mirta ¿cómo podemos hacer para adquirir alguno de sus alfajores? entramos al instagram instagram miralfajores solamente bien mir de Mirta así que nadie se va a olvidar bueno Mirta ¿y algún sueño que tenga con su empresa? una distribuidora estaría bueno ¿no? estamos en ese estamos viendo hacia dónde encaminamos la empresa ya vemos ya salió del hobby ya dejó de ser un hobby y además el reconocimiento que está teniendo a nivel nacional Mirta esta empresa si estamos súper felices la verdad que no esperábamos tanto y fue una sorpresa el el que saliera nuevamente campeón porque era una competencia muy difícil éramos 58 personas 58 alfajoreros y y bueno ganó el de queso y dulce Mirta ganaron ustedes si es este mirá me encanta el pack si el packaging es hermoso hermoso y también me parece que lo que te premian es la creatividad que tenés decir yo voy a hacer un alfajor con esto y los sabores que mencionaste las combinaciones son súper originales cómo reacciona la gente que va y se acerca a comprar cuál es la reacción del público cuál es el alfajor por ejemplo que más compran bueno antes antes lo que los nuevos que hice es de sorpresa y también de 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 la inquietud de cómo sabe cada uno siempre uno lleva uno para probar después si les gusta vuelven a repetir bien la verdad yo a la próxima les vamos a encargar que vengan para acá para la plata si está en general pacheco usted mirta no nosotros estamos en general pacheco hacen envíos si a través del instagram no donde están en la plata ah bien vamos a ir creo a la plata creo que algo había de alfajoreros en la plata no 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 entonces ahí hablo con alejo y la comprometo para que vengan los estudios de la radio pública de la provincia de buenos aires buenísimo encantada nos encantaría degustación en vivo si obvio nos encantaría más que bienvenida vamos a estar atentos entonces mirta dale muchísimas gracias por esta comunicación bueno gracias a ustedes y bueno cualquiera cualquier persona que se quiera comunicar lo saben mira alfajores y ahí alejo los va a atender y los va a guiar como conseguir los alfajores muchísimas gracias mirta Figueroa creadora de alfajores mir ganó y sigue ganando premios con el postre vigilante sería queso y dulce un alfajor vigilante y como salió en la encuesta acá es de dulce de membrillo es de dulce de membrillo me encanta igual te digo que si hacen de batata no me ofendo probaría y hacen uno de Malbec escuchame una cosa hacen con reducción de Malbec con reducción de Fernet si con tapa de avellana todo casero para decirlo todo casero me encantó este proyecto la verdad delicioso mir alfajores en instagram sigales y bueno les esperamos acá pronto ojalá y nos anticipó que va a haber seguramente algún mundial o concurso de alfajores aquí en la capital de la provincia que rico breve pausa le parece y seguimos con más odisea cósmica l Bailey Anyone it's true our our República Pascal so let's give town two uh de February ¡Gracias! 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 Estás en la UNED Estás en la UNED Nos vemos La educación necesita de buenos caminos La producción necesita de buenos caminos El acceso a la salud también necesita de buenos caminos Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha El plan estratégico de mejora de caminos rurales Obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires En la UNED En la UNED Estamos arriba todo el año La UNED La UNED Te banca Te banca Nada más lindo que tener gas en tu casa En la provincia de Buenos Aires 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural Con nuevas conexiones seguras y confiables Mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Producción bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia Para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios El estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas Y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados Brindando códigos de barras gratuitos Asesoramiento técnico y financiero E identificación en góndolas Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia Es motivo de orgullo bonaerense Gobierno de la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gap.ar barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago te subís a los mejores beneficios Porque recargando 3.000 pesos por mes tenés 2 gigas y medio por 30 días Y en tu primera recarga duplicás a 5 gigas Arriba, subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables consulten movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM la UNED Redes y la web En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud Pusimos en marcha Fuerza Saludable Un programa de control de salud destinado a policías de la provincia Para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios Más información en ioma.gba.gob.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires La UNED 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 He tomado una curva mala con un ala rota El polen a punta pala y bolsa pa' la mota Siempre tuve taras, tu albergabas otras Y hoy te explotan todas las caras, Satu y Sara Soca ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes tu mamá que tú estás por aquí? Poniendo a tu leche en el cuy, recojo la sala en San Luis Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin Pero hagamos un tema cualquiera de fena en un fin Queda tan libera que la beba va a abrir Yo la pon la pena a la mamá de Bambi Yo soy un ortero, yo no soy un dandy Quedo con bintañera pero para escribir Que se va de ruido pero es un bambin Voy a ni cerraduras, le rompí el bombín Ahora que me apuro saco el latín Con mis líneas son bingos, mi nombre es un guay como bing Esto se baila levantando un hombro arriba No es el culo por el suelo y por encima gasolina Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina Tospidiendo de mi droga que es mi funky col medina Siente el calor del Oscar No te quedes en la parte de atrás Siente el aroma del gas El sonido de su bajo día La la, la 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 la, la la Puedo con tarjeta, me regalan petas Entro por la jeta al fistón Si lo mío está afuera no vale la pena Así que adiós, muy buena, let's go Bailando junto a la macarena Estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas Buscando un party por la Alameda Pero Santo me está llamando Me piro a escribir otro tema De tipo de vida no existe rutina No sé distinguir entre lunes y viernes Y suelta la rima dentro de una cabina Hasta que no terminas aquí no se duerme Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo Son dudas que nunca despejo en mi mente Luego recuerdo que vivo en un sueño Y entonces deseo que dure pa' siempre Escribo una frase y olvido el estrés Foyo con la base y fumo el pity de después Y para cerrar con clase traje este parter case Mientras el master se hace suena a parter rain Siente el calor del local No te quedes en la parte de atrás Siente el aroma del gas El sonido de su bajo día Estamos rimando hasta que el sol sale Si estoy con lo mío nada sale mal Estamos bebiendo y tú lo sabes Tu acento y el mío tienen sabor a sal La UNE La UNE Un universo Un universo Un universo Un universo Un universo Siempre estoy pensando Pensando en vos Siempre estoy pensando Pensando en vos Porque siempre estoy pensando Pensando en vos Sale a la noche como el suelo a la mañana Contra los dientes, no le importa nada Toca mi puerta sin mensaje ni llamada Se prende un pucho y fuma en la ventana Y yo que siempre tengo fuego encima Para sacar la espina de la herida Mientras se incendia toda la Argentina Los dos bailando el mundo se termina ¿Por qué? Va a escapar de la gente Va a volver de la fuente Y termina de ver el mar Un puente Va a escapar de la gente Va a volver de la fuente Y termina de ver el mar Se han eterno de esa noche que quisimos compartir Se han eterno de los labios El veneno de existir Se han eterno de esos labios Esa noche de vivir Se han eterno de los desvuelos Que no puedo evadir Están eterno de los labios Que no puedo compartir Siempre estoy pensando Pensando en vos Siempre estoy pensando Pensando en vos Porque siempre estoy pensando Pensando en vos Tan especial como yo quiera El sueño que te apetezca Que hoy probemos de vivir La idea que me hace entusiasme Para inmortalizar esta sensación de libertad Yo me quedaría todo el día extraviada Yo me quedaría todo el día extasiada Yo me quedaría todo el día encantada Si pasas y hacemos un puente Va a escapar de la gente Va a beber de la fuente Y termina de ver el mar Un puente Va a escapar de la gente Va a beber de la fuente Y termina de ver el mar Se han eterno de esta noche Que sentimos compartir Se han eterno de los laureles Y veneno de existir Se han eterno de esos labios Y esa noche de vivir Se han eterno de los recuerdos Que no puedo evadir Se han eterno de los laureles Que sentimos compartir Siempre estoy pensando Pensando en vos Siempre estoy pensando Pensando en vos Porque siempre estoy pensando Pensando en vos Siempre estoy pensando Pensando en vos Odisea cósmica Ese viaje que no pensabas hacer Pero que te viene como anillo al dedo Floreala Por la UNE Con Ebu Zapata, Vic Rubino Y un montón de cosas más Hacete unos mates Y divalemos por el espacio Y ahora sí, estamos de vuelta De este viaje que es Odisea Cósmica Se quedó pensando Ahora sí entramos en tramos finales Ahora sí Porque usted me manda Usted me manda tramos finales cuando son las 19.02 Y queda la mitad del programa Depende Igual No nos podemos acusar de ansiosos Porque entre ansiosos no nos vamos a pisar la sábana No, no me quemé Escuchame una cosa ¿Sabés en qué estaba pensando? A ver, ¿en qué? En algo muy inteligente No, para nada, chicos Vio que Mirta Que tiene una pyme con su familia Unos alfajores deliciosos Unas combinaciones Mir, alfajores No he escuchado No, el de Queso y dulce El vigilante Queso y dulce Con reducción de malve Con reducción de Fernet Con mermelada de berenjena Nunca probé Mermelada de berenjena Yo tampoco Pero sí, ¿sabés qué probé? Algo muy flashero De Que no tiene sentido Resulta que en unas vacaciones Estaba con mi amiga Rocío Que es esa amiga De todo Es ese ser Sí Al que vos Lo querés tanto Y es tanto amigo Que si matás a alguien Vas y se lo decís Bien O sea, para mí la amistad En cierto punto Usted no se guarda nada O sea, va a matar a alguien Y se va a contar Para mí en cierto punto La amistad No, chicos Yo no puedo No puedo matar Hasta un mosquito te llevo Una cucaracha Hasta ahí Porque la cucaracha Es más inteligente que yo Después no se puede más Pero digo Yo lo mido así Así como mido El dólar al alfajor Que es comparar Los precios De un mismo alfajor En diferentes kioscos Para saber Dónde me conviene comprar Bueno Yo mido las amistades Es decir ¿Cuál es tu mejor amigo? Viste que alguien te dice Ay, yo no tengo mejores amigos ¿Cuál es esa persona A la que vos le contarías Che, mate a alguien? Ese es tu mejor amigo Para mí Eso lo define Bien Rocío es esa persona ¿Y qué hizo Rocío? Estamos en unas vacaciones En la costa con Rocío Sí Nos había agarrado hambre ¿Qué hace uno en las vacaciones? Se va a poner a cocinar No sé Arma un sándwich Y se va a la playa Listo, gente ¿De qué? Entonces ¿De qué es el tema? Había pan lactal Qué bueno que haya pan lactal Bastante bien Esas vacaciones Y entonces Había Como era la casa de papá Y además de pan lactal ¿Qué había? ¿Qué tenía? Habían quesos Corrí Porque en la heladera de papá Jamás faltaba queso Bien Berenjenas Aleskabeche No, basta Espere No, basta porque no me anombro Ni el equipo Vamos Y entonces Hicimos Sanguchito de queso Una delicia ¿Pero qué pasa? Ah, no, perdón Al revés fue Sanguchito de queso Y mermelada Y abrimos la heladera Y de repente vimos el tarro Berenjenas al escabeche Y nos miramos Entre las dos Y ahí hubo una complicidad Ahí hubo algo Esa amistad Dio frutos Y dio prueba De que existía Y mezclamos Las berenjenas Con el escabeche Arriba del sándwich Con queso y mermelada Porque la vida Es una sola Y teníamos 23 años ¿Y? Yo no me acuerdo Ella me lo contó Porque yo evidentemente Lo borré Porque fue tan polémica La combinación Yo con la probaría Yo he hecho alguna En un hostel ¿Qué hiciste? Viste que no te dan mucho Una, claro Se arregla con los recursos Que tienes Había muy rico pan Ajá Muy rico jamón Bien Y había mermelada De damasco Bueno Así Pinta el carnal Gourmet Y te haces Total Vamos a consumir Todo lo que hay Está muy bien Riquísimo Bueno Tiene un poco de sentido Pruébelo Bueno A mí me gusta El jamón crudo En combinación Con el ananá Con el cerecita No, no Este era el otro Pero estaba bueno Bueno Me parece muy bien Vamos a irnos Que tenemos hambre No vamos a comer Los alfajores de Mir Por ahora Por el día de hoy Las palmeritas Que hizo usted Riquísimas Ya cocinaré Pollo No voy a cocinar Pollo al aire Zapata Pide muchísimo Deje de exigirme Tanto Bueno Escuchen Mañana martes A las 6 de la tarde Nos volvemos A reencontrar Claro Vamos a nombrar A nuestro equipo Vamos a nombrar A nuestro equipo Son un montón Son un montón Y se van cambiando Los roles Entonces les tengo Que agradecer a todos A Tayel Le agradecemos Por operación De audiovisuales Operación de sonido Y mañana Quien te dice En producción general También Y pasa con redes A Pluma Pag En operación De audiovisuales Que ahora está En operación De sonido A Emiliano Vilevich Que estaba En operación De sonido Puesta técnica Al aire Y ahora está Supervisando A Tayel Que está En operación De audiovisuales Y a Pluma Pag Que está En operación De sonido Dale A Seba Álvarez Nuestro productor Gran productor Es productor general Me calmo un poco Y se mantuvo En su rol De productor general A Emi Pasternak Que es de redes Y se mantuvo En su rol de redes Que mañana Va a estar Haciendo columna Cambio de aire Lo tuvimos A Mau Crosato En su columna Detrás de la fachada El conductor Que tengo acá Aminado Talentosísimo Que mantuvo Su tarea De conductor Edu Zapata Las facturas De Titarelli La Coca-Cola De Titarelli Que prometió Y cumplió Bien Y la tenemos A Vic Rubino Ajá Que se mantuvo Hasta el final Eso Se ha intentado Veinte Cero cero Gente Nos vemos mañana Chau Chau Chau